¡Alemanes! ¡Alemanes! ¡Uno menos! ¡Dropas enemigas! ¡En la primera puerta! ¡En este edificio! ¡Cobran fuego! ¡Una granada alemana! ¡Corran! ¡Alemanes! ¡Al otro lado de las cajas! ¡Por el sureste! ¡Junsen! ¡Ele! ¡Cúbreme! ¡Tengo que recacar! ¡Infantería alemana! ¡En la primera planta! ¡Derecha! ¡En fin! ¡A sucierto! ¡Una me... ¡Fuera! ¡En blackboard! ¡A pie de aire! ¡Es una metalladora! ¡Es una metarela! ¡Vamos a mis! ¡Amés! ¡Armés! ¡Ai! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otro batido! ¡Péguense a mí! ¡Estoy justo detrás! ¡Alemanes! ¡Junto a ese coche! ¡Al sur de nuestra posición! ¡Sí! ¡Ha cubierto! ¡Busquen cobertura! ¡Hombre abatido! ¡Que no hay una fuerte más! ¡Alemanes! ¡Ese es el último! ¡Buen trabajo, Cabo! ¡Esto sigue lleno de alemanes! ¡Guárdense bien las espaldas! ¡No bajen la guardia! ¡Una de las nadas de bala! ¡Corran! ¡Porter! ¡A cubierto! ¡Alemanes! ¡Cerca de la estatua! ¡Vienen por el oeste! ¡Faumann! ¡Lo he dado! ¡Feliz alemán! ¡Tropas alemanas! ¡Punto aquellos guerriles de allí! ¡Y ahora en el oeste! ¡No! ¡No! ¡No tengo que recalcar! ¡Lipas que tríben! ¡Alemanes! ¡Detrás de aquellas cajas! ¡Alemanes! ¡Disparen a esos cabrones! ¡Lipas! ¡Lámida! ¡A cubierto! ¡Búsquen cobertura! ¡Granian! ¡Cúbranme! ¡Tengo que recargar! ¡Y tontería nazi! ¡Detrás de aquellas cajas! ¡Paren! ¡Parece que este pueblo es nuestro amigos! ¡Compañía Doc! ¡Acudan todos al punto de encuentro! ¡Vamos! 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 ¿Parece que nos haría falta un sargento? El Cabo Taylor aquí presente podría ser un candidato a considerar. ¡Ja! ¡Lo tendré en cuenta, teniente! ¡Atiende a sus hombres! ¡Puede retirarse! 16 de abril de 1945, el ejército rojo soviético comienza su ataque sobre Berlín, capital de la Alemania nazi. Medio millón de personas, entre soldados y civiles, perecen en una terrible batalla, que dura casi tres semanas. A medida que las fuerzas aliadas convergen sobre Berlín, tanto por el este como por el oeste, la jefatura nazi comienza a desmoronarse bajo el peso de la inminente derrota. El 8 de mayo de 1945, las fuerzas armadas alemanas se rinden incondicionalmente a los aliados. A costa de 50 millones de vidas, la guerra en Europa ha terminado al fin. Por todas las naciones... Gracias. Gracias por ver el video.